Buenas, bienvenidos al canal otra vez Hoy vengo con Trivedad Hoy nos apetecía hablar de un tema que últimamente nos tiene un poco enganchados ahí al cotilleo máximo y queríamos dar nuestra opinión Don Gran Hermano B tampoco lo he visto nunca pero si he visto el Gran Hermano Normal y el Gran Hermano B no lo he visto nunca porque siempre me ha parecido muy caposos y muy no sé, que no me gustaba mucho el teatro Miriam ¿Pero por qué te das la vida Miriam? No sé, yo la veo muy teatrera, o sea querer llamar la atención, ser el foco de la atención de la casa y ya aprovechando que cuando consigue llamar la atención pues hacerse un poco la víctima de que todo es contra mí y que tal sí que es verdad que en ciertos momentos sí que se pasan con ella pero que es que ella también lo busca o sea... Es lo que iba a decir ¿qué piensas del bullying que se dice que hay contra Miriam? que a veces es un poco buscarla que salte y buscarla siempre el mínimo fallo Cuando entró a la casa sí que hubo un poco de desprecio por la gran mayoría en plan por lo que Mónica pues o iba diciendo o por lo que ha pasado afuera pero en el... cuando fueron pasando los días y ella ha mostrado una actitud desafiante en plan de... buscando las cosquillas y al final pues las encontraba pues al final es que es normal que se ponga toda la casa en contra de ella Es que ya no iba cada vez y cada día hubo una semana que hubo que cada día iba por uno Se metía con él o cualquier cosa Bueno pues yo voy a dar mi opinión yo no pienso así yo creo que Miriam tiene una personalidad un poco excéntrica pero que Miriam es así pero también pienso que Miriam es así o sea que no está haciendo ningún papel simplemente allí se encuentra más sola de lo normal y magnifica todas esas cualidades excéntricas que tiene Por otra parte sigo pensando que a día de hoy le siguen haciendo muchísimo el vacío cualquier cosa que pase en la casa todo el mundo es como que ha sido Miriam y es más hoy hemos leído que lo que había pasado lo del calcetín que se habían encontrado un calcetín de techi en el congelador y lo primero que ha saltado a la liebre ha dicho ha sido Miriam porque está haciendo vudú está haciendo brujería y está congelando las almas y ha dicho ¿What? y la verdad que yo me he quedado al principio en plan ¿Qué? pero después he dado un poco también margen a decir pues oye a lo mejor ha podido ser Miriam por fastidiar porque ella es así de pinzitas pero luego se ha descubierto que ha sido el koala por hacer una broma entonces para que veáis el juicio rápido que tienen siempre a Miriam y yo creo que eso la va a hacer ganador pero porque ella la ha buscado pero yo no pienso que la haya buscado yo creo que ella es así y los demás ella desde que ha entrado los demás han tomado siempre la determinación de que ella ha sido mala con Mónica por lo que Mónica había contado que ella no merece una oportunidad para conocerla la única que se ha acercado a ella y le ha dado una oportunidad para conocerla ha sido Verdelis realmente entonces bueno también bueno vamos a opinar del paso de Verdelis por la casa lo que lleva pues yo pienso que el paso por Verdelis por la casa al principio hizo muchas cagadas cagadas por querer contentar a todo el mundo y no querer y destacar en contra de la masa creo que lo me ha explicado bien como que ella en sus pensamientos no estaba de acuerdo con ciertas cosas pero tampoco quería molestar y como que iba un poco al rebaño para no crear polémica y ahí la cagó varias veces hasta que señora Verdelis ha salido a flote tal y como es su personalidad y ha dicho no, no esto no lo aguanto yo y se ha posicionado en contra de casi toda la casa porque evidentemente hay dos grupos por mucho que ellos digan que no hay dos grupos está el grupo fuerte y está el grupo minoritario y al final siempre salen nominados la mayoría del grupo minoritario o todos del grupo minoritario entonces Verdelis es una de ellas y creo que la han cogido mucha manía salen nominados el grupo minoritario pero en cuanto cae uno del grupo fuerte yo creo que se va sí, claro es que salen nominados por el público sí, sí, claro pues está claro que de aquí hasta que acabe siempre van a salir los mismos nominados Miriam Verdelis y el siguiente flojo o sea sí, o Koala o ya empezaron a meterla con Toni que no es que sea flojo sino porque yo creo que tienen ellos ya compinchados entre ellos aquí quien tiene que ir saliendo cada semana y entonces pues sí yo al principio voté es más voté la aplicación para que las nominaciones se hicieran a la cara pero ahora pienso que mejor fuese que se hicieran en el confesionario porque son muy garrapiñosas sobre todo Aura Macoque Mónica están como calculando todos los puntos para no salir ellos y no salir el grupo fuerte entonces yo creo que sería una buena estrategia el nominar en el confe para así no desvelar votos y que salga una nominación justa Toni Toni para mí para mí es un mueble que está ahí que solo come, caga y duerme yo voy a decir que para mí ha sido un descubrimiento porque yo esperaba una figura televisiva tal cual puede ser Suso en plan Rafa Mora sí totalmente y me ha sorprendido a bien ya no sé si es por estrategia no lo sé pero la verdad que me ha sorprendido porque me parece un chico que cocina que hace las cosas que no se pelea con nadie no se mete en ninguna en ningún drama ni ninguna historia y creo que se mantiene lineal en cuanto al conflicto Miriam que se mantiene un poco sin meterse mucho por lo menos ahora yo este año hubiera metido a Rafa Mora fíjate madre mía hubiera viva y con Miriam ahí tema ¿mejita Suso Aura de Suso es que está claro que el día que salga nominado va a ir con el 90 y pico por ciento de los votos a la calle yo creo que sí también bueno lo veo el típico Gandul que no quiere trabajar en la vida que además salió diciendo que a él no le gustaba trabajar vivir de la Bartola que si me hago mis abdominales que si no sé qué a mí me molestó mucho un comentario que hizo no lo sé así entero en plan todo lo que dijo pero di a entender que cómo era posible que salvasen a ciertas personas que él tenía más seguidores en Instagram y los demás eran unos mindundis y yo es verdad pero ¿qué me estás contando? o sea eso me pareció feísimo porque ahí creo que entran todos con las mismas oportunidades y que al final la gente a ver los que votan tienen el poder y no tiene nada que ver que tú tengas más o menos seguidores al final lo que te están viendo hay mucha gente que no conocía a Verdelis por ejemplo que era la menos conocida y la están votando para que se quede o sea están votando para que no se vaya es que también hay seguidores hater o sea de todos los seguidores habrá que restar en los haters o sea y a lo mejor Suso no es una persona que digamos que tenga el no creo yo que tenga el 95% de seguidores apoyándolo a él o sea con las cagadas que hace cada dos por tres no creo y ahora me parece ahora es que siempre la he visto un poco con dos caras porque a veces yo la veo yo veo mucho 24 horas y a veces la veo como muy una chica muy dulce muy tranquila muy tal y otras veces la veo muy choni muy macoque y muy mónica o sea yo creo que es la típica veleta que depende con quien se junte es de una manera o es de otra techi techi bueno hoy estamos a domingo este vídeo se subirá el miércoles y jueves yo creo que techi hasta luego techi hasta luego es que lo que ha hecho no tiene nombre y no por ser una tía porque si hubiese un tío pensaría lo mismo pero es que encima estaba tu amiga por medio o sea que leches estás haciendo si ya no es eso sino ya cuando estaba liándose con uno diciendo no es que he hecho de menos al otro es que yo cuando salga me voy a ir con el otro y recientemente hoy he visto que ha pedido a producción una hora sin cámaras con Alejandro o sea ¿qué me estás contando? el koala el koala bueno yo el koala es verdad que no lo conocía como como persona sino la canción esta que sacó y opa yo voy a hacer un corra el cochinillo el cochinillo la verdad es que es un hombre que que sí que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas una de las cosas malas es que él quiere quedar bien con todo el mundo lo haga bien o mal él quiere quedar bien con todo el mundo no se quiere pelear con nadie y quiere estar jiji jaja con todo el mundo y hoy en día con todo el mundo eso es imposible o sea habrá gente que sí y gente que no pero él lo intenta él lo intenta pero él no lo hace con maldad porque es su forma de ser yo le veo un hombre muy buena es que yo lo adoptaría como abuelo hoy en día yo ya no me quedan abuelos y yo lo adoptaría como abuelo eso es otro mueble hay un armario un potrado ahí donde puedes colgar la ropa un pecheto que está en el programa por estar bueno y ya está y lo único si te das cuenta los únicos vídeos que sacan de Darek duchándose cambiándose haciendo deporte o sea ya está y para reírse de él porque canta porque para mi gusto se ríen de él porque lo ponen a cantar canta mal y la gente se ríe jaja que gracioso a ver yo soy la primera que siempre he dicho que da gusto tener un Darek en la casa porque está bueno pero ya está es que ya va a llegar un punto que ya hasta luego Darek o sea porque es que lo veo un poco incluso va perdido está perdido por la casa incluso te llegaría a decir que un poquito machista sabelo todo no sé las veces que he hablado no sé no sé por dónde pillarlo pero no es un personaje que diga yo uy finalista no Mónica Mónica para mí la que más radio me da de la casa no lo soporto pero es que antes de que entrase Mónica antes de que entrase Miriam no lo soporto primeramente porque siempre ha falseado muchísimo con Verdelis se ha metido muchísimo con ella desde el primer día y luego la cara con ella es todo maravilloso y eso me parece fatal muy mal yo sí que yo he de decir que al principio sí que estaba de parte de Mónica en plan con el tema con Miriam pero con el tiempo es que yo creo que se han ido tornando las las cosas porque era como muy luego empezó ella a atacarla tal y luego la última que tuvo que Miriam cuando estando borracha que intentó hacer las paces con ella y el día siguiente se viene igual y que un día la comida coja de repente y le tiene las migas a la cabeza así porque así joder ves que otra persona está intentando poner empeño en no llevarse mal contigo y tú por la espalda a la ¿por qué esperas? yo a Mónica la veo una chica con un sentimiento de no sé cómo decirlo como que le pasa algo como que no está bien psicológicamente hablando de verdad como algún trauma o algo y Miriam la desestabiliza totalmente la casa y saca de sus casillas la saca de sus casillas a la que más y ella si los que veis el 24 horas y si no lo digo yo está todo el día con Miriam en la boca o sea es que la obsesión que tiene por esa chica es exagerada o sea es muy obsesiva y yo creo que lo está pasando mal desde que está Miriam porque ella como que quiere estar por encima de Miriam todo el rato y por eso dentro la está matando no sé es algo muy raro pero me parece una persona por lo menos dentro de la casa que se está portando muy mal con mucha gente está siendo muy falsa vive en una realidad paralela porque el otro día Verdelis dijo que ella se sentía del grupo minoritario y la atacaron a morir es más hoy Mónica ha escrito el blog y ha dicho que que para nada hay un grupo mayoritario que eso es un discurso populista perdona se sabe perfectamente que hay un grupo mayoritario tú estás viviendo en la casa y parece que no estás ahí yo creo que ese grupo lo tenía ya hablado antes de entrar a la casa porque como ya se conocían la mayoría y dirán oye mira no vamos a pisar en las mangueras entre bomberos ¿sabes? y que se vayan yendo primero los demás más tiempo estemos aquí nosotros más nos están pagando yo creo que también un poco la convivencia luego dentro de la casa que está claro que hay gente más afín y menos afín eso como en todas partes como si meten como si fuera un gran hermano normal con gente desconocida está claro que siempre se hacen grupos o sea eso es de lógica no se van a llevar todos bien evidentemente pero bueno que Mónica vive en una realidad paralela eso está claro Makoke esta mujer sí que me parece que tiene yo creo fíjate hasta el punto que creo que tiene depresión o sea yo le veo la mirada y está como apagada no sé yo creo que el separarse bueno lo que le hizo Kiko Matamor y todo eso no sé está como un poco traumada total hombre normal con la familia que ha tenido la pobre es un poco ahí cada uno es que no es ni de su padre ni de su madre de sus hijos porque luego salen sus hijos poniendo verde a los padres y entre los hermanos también se ponen verde y cada uno va a su bola y todo eso pues normal Asraf queda Asraf bueno los que han salido porque claro ya está grabando este vídeo ya ha salido Omar y ha salido Aramis y Chabelita hago un resumen rápido Chabelita una chica muy jovencita con mucha carrera con muchas cosas que le han pasado pero al final una chica muy caprichosa y a pesar de eso me parece mucho más madura que muchas de las que están dentro que tienen mucha edad pero bueno el público la echó yo creo que el problema yo creo que el problema de ella ha sido empezar a digamos que adelantarse de lo que tenía que vivir o sea ha intentado vivir más mayor de lo que en su edad estaba no sé si se me entiende está claro que Chabelita en su casa también habrá pasado miles de cosas porque también es una familia un poco desestructurada no sé por lo que yo veo en los debates y todo eso pero bueno en la convivencia me pareció buena buena compañera porque nunca sí se posicionó un tiempo con el grupo mediodario pero luego a lo último la verdad que se la veían intentando conocer a Miriam y a Beteliz por ejemplo y yo la vi mejor pero claro al final pues el público la echó por lo que la echó por el tonteo con Asraf claro pero es que luego como que se dio la vuelta a la tortilla lo de Omar con Tecci porque en realidad la que empezó todo fue ella haciendo edredoning con Asraf yo creo y luego al encima con supuesto dredoning porque uno dice que sí uno dice que no claro pero Asraf dijo que sí ya pero ella dice que no pues si estaba ahí era la que se escuchaba ahí debajo del coche del edredón o sea que me estás contando eso ya y marcando chicle no estaba a lo mejor estaban comiéndose unos pistachos sí Omar para mí ha sido si te ríes mucho con él es un culebro y todo que tú quieras pero a mí me da mala vida ese hombre no puedo me da la vida Martín no puedo es muy gracioso tiene mucho vocabulario bueno que Omar que es un culebro y creo que salió con Techi por darle los morros a Isa y un fanfarrón en plan pues no queda el cornudo de España pues mira pues yo también lo hago y así un fanfarrón la verdad que por mí y Aramis sinceramente a mí al principio que se lo decía a él Aramis es el descubrimiento el descubrimiento ahora mi ganadora pero luego se empezó una fantasma o sea por favor que ingresen a esa mujer de la cabeza que está está fatal de la cabeza es que nadie se da cuenta de la manda a algún sitio a que la mire no hemos hablado ¿qué opinas tú de Raf? yo creo que al principio un poco mueble y vio que como que tenía que llamar la atención un poco la casa y entonces por eso he empezado a entrenar con Issa nada más que para llamar un poco la atención en la casa y que se fijaran en él la audiencia y que ganar votos vamos más de lo mismo la verdad que no me inspira nada y además lo veo un poco machista eso sí 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 es un poquito ha tenido algunos comentarios y algunas cosas de decir por ejemplo una vez que hubo yo siempre me refiero mucho a Verdelip pero porque es la que más estoy siguiendo los 24 horas para ver su evolución o lo que me toca a mí porque con la que no me identifico y una vez hubo una discusión y Verdelip dio su opinión dentro de la discusión y a Raab le dijo cállate que a ti nadie te ha dado vela en este entierro y se quedó Verdelip así y dijo perdona yo puedo opinar de lo que quiera a Ángel Garó ese Ángel Garó se nos ha olvidado Ángel Garó Ángel Garó qué decimos de Ángel Garó yo también yo también lo veo machista sí pero no machista en plan porque ese hombre cocina limpia y hace de todo sino machista en plan de que como que él siempre tiene que quedar por encima de las mujeres no sé si me he explicado bueno por encima de las mujeres y de los hombres porque siempre tiene que quedar por encima sí yo veo una persona que es muy prepotente que tiene que ser siempre el mejor y está claro que cuando alguien coge la cocina de primera si es como yo me ocupo de la cocina siempre suele ser el más activo el más que quiere siempre destacar venga ahora mojate finalistas tres finalistas finalistas me mojo lo tengo agradísimo Miriam Verdeliz y Toni oye finalistas Miriam Verdeliz seguro y en vez de Toni yo diría que yo diría que el koala lo veo ya ser hombre finalista bueno y hasta aquí el vídeo de Gran Hermano ya sabéis que si queréis que hagamos más vídeos de este tipo hablando de series realities películas todo eso que nosotros somos muy aficionados pues no lo dejáis por aquí en comentarios que le deis a like si os ha gustado el vídeo y si no también darle a like que no cuesta nada que es gratis y suscribiros también también es gratis que tampoco os pide de comer no os pide tarjeta de crédito ni nada es gratuito y os enteráis de todos nuestros vídeos que vamos viendo y todo eso y nada que nos vemos en el siguiente vídeo os mandamos muchos besos y hasta el próximo vídeo chao